¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, compañeros. Uno de los primeros en reaccionar fue Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, que como ustedes ya lo indicaron, él insiste en que esto lo único que refleja es que el déficit fiscal que tiene nuestro país se debe principalmente a la evasión de impuestos y no por culpa de los empleados públicos. Según Vargas, es urgente la aprobación del proyecto de ley contra el fraude fiscal, que por ende incluiría un registro de accionistas, es decir, donde se darían a conocer la lista de todas las personas que integran las sociedades anónimas en nuestro país. Bueno, mire, para nosotros estas publicaciones de los papeles de Panamá es algo muy grandioso. Es un fortalecimiento casi que yo diría estratégico de la lucha que venimos dando a favor de los proyectos contra el fraude fiscal y por el registro de accionistas. Ahora se hace más necesario que nunca el registro de accionistas, de verdad, no de mentirillas, para efectos tributarios, pero además también tiene más efectos estas revelaciones. Por un lado, todos los que abogan por la famosa reforma del Estado, muchos de ellos aparecen en esa lista, o aparecen sus afinidades políticas, o aparecen sus grupos empresariales que han venido atacando el empleo público. El único funcionario del actual gobierno que aparece su nombre de momento en estas publicaciones hechas hoy por el Semanario Universidad es el viceministro de Transporte, Sebastián Urbina. Él asegura que esto es porque él pertenece a la junta directiva de una sociedad anónima de sus padres. Sin embargo, él asegura que no actuó de forma ilegalmente y que también, él negó también que haya evadido impuestos en nuestro país. Ni muchísimo menos. Yo nunca he evadido impuestos ni nada parecido. En este caso, bueno, aparezco como miembro de la junta directiva de una sociedad que le pertenece a mis papás, sociedad que no es mía, y los fondos que se utilizaron para abrir esa sociedad y esas cuentas, vienen de Costa Rica, pero vienen de Costa Rica después de haber pagado todos los impuestos que corresponden en ese caso. Es decir, no veo que haya actuado ni legal, ni moralmente, incorrectamente. Ahora, es un poco contraproducente que, sea como sea, el nombre de un viceministro del actual gobierno esté involucrado en un tema así, tomando en cuenta toda la lucha que ha dado el presidente por el tema fiscal. ¿Ha tenido algún acercamiento usted con él? ¿Le dio una explicación al presidente? ¿El presidente lo llamó a cuentas? No he hablado directamente con el presidente, sí he hablado con Don Elio y con el ministro de Transportes, con Don Carlos. Al respecto, les expliqué, vea, esta sociedad no es mía, esto es una sociedad de mis padres, ellos son dueños completamente de todos los activos, los fondos que se utilizaron para crearla pagaron todos los impuestos antes de llegar. Se dedica principalmente a inversiones financieras fuera del país, particularmente en la bolsa de Estados Unidos. Es decir, no, yo, sí, bien es cierto, estoy en la junta directiva, igual que uno está en diferentes otras juntas directivas, pero eso no implica que uno tenga ni gerencia ni sea dueño. Serán horas de la tarde que el Ministerio de Hacienda brinde declaraciones respecto a este tema, sin embargo, sí se adelantó por medio de un comunicado de prensa que se harán las investigaciones respectivas y las que sean necesarias, compañeros. Bien, muchas gracias.